Superarte es mi meta, pero no lo es olvidarte Y es que el recuerdo me inquieta, me recorre hasta los huesos Tu objetivo es castigarme, privarme de tus besos Pero el recuerdo me alienta, aunque tú y yo estemos lejos Dime cómo hago para disculparte Dime cómo haces tú sin mí, te ves tan feliz Te extraño cada día un poco más Dímete a decir que te amo todavía Quiero ser el viento que te acompaña a correr por las mañanas Y la luna que te observa al dormir Perdonarte es mi meta, pero no volver a amarte Y es que el recuerdo me inquieta, te veo hasta en mis sueños Tu objetivo es liquidarme, tu arma es la indiferencia Pero el recuerdo me alienta, tú y yo en competencia Dime cómo hago para disculparte Dime cómo haces tú sin mí, te ves tan feliz Te extraño cada día un poco más Te extraño cada día un poco más Dime cómo haces tú sin mí, te amo todavía Y quiero ser el viento que te acompaña a correr por las mañanas Y la luna que te observa al dormir Te extraño cada día un poco más Y no es que al decirte Te amo todavía un poco más Y quiero ser el viento que te acompaña a correr por las mañanas Y te extraño, te extraño, te extraño Y no es que al decirte Te amo todavía un poco más Te amo todavía un poco más Y no es que al decirte Te amo todavía un poco más